En Mazatlán, la mayor parte de los pendones que se instalan a línea de calle han sido puestos ahí de forma irregular. Así lo reveló la Subdirección de Comercio. Jesús Guillermo Jaques Tirado, titular de la dependencia municipal, dio a conocer que diariamente son detectadas y levantadas hasta 100 publicidades de este tipo que incumplen con los permisos que otorga el ayuntamiento a través de Oficialía Mayor. Se hacen recorridos constantemente para la cuestión de limpieza de postes, de letreros, pendones que no estén autorizados. ¿Por qué? Pues para poder poner publicidad como pendones tienes que sacar un permiso. De acuerdo al permiso que se te otorgue, el número de pendones que tú vayas a poner, pues son los que se te permiten. Y se han detectado muchos en vía pública que no tienen autorización, que no se paga un permiso por ello y se han retirado en diferentes zonas de Mazatlán. Se puede decir que en un día podemos retirar hasta 100 de algunas avenidas importantes en Mazatlán. Jaques Tirado indicó que de parte de la administración no existe una cacería de brujas en este sentido, sino que se recomienda e invita a la población que desea ofrecer sus artículos o servicios de esta forma a hacerlo por la vía legal, acercándose a las oficinas en el Palacio Municipal. Los recorridos se hacen por zonas, por sectores, para ir limpiando la contaminación visual que todo esto ocasiona. Es muy frecuente. De repente las personas piensan que pueden ponerlos en donde ellos quieran. Hay lugares que hasta son lugares privados y los dueños de los negocios lo reportan de que llega alguien y pone publicidad y pasamos a retirarlo de acuerdo a las denuncias que normalmente nos llegan a nosotros. La recomendación es que cualquiera que quiera poner un pendón lo puede hacer en ciertas zonas, pero con un permiso aquí que se puede sacar en permisos y licencias en oficialidad mayor. Sostuvo que además de ser una cuestión reglamentaria, se debe llevar un control y orden en la colocación de estos pendones en la ciudad, con el fin de que estos no se conviertan en contaminación visual. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.